Muy buenos días, mi nombre es Luis María Sierra, enfermera profesional. El día de hoy estamos en la aldea Pueblo Nuevo La Reforma, realizando vacunación de COVID. Sí, con mucho gusto. Fíjese de que la afluencia de personas fue muy buena, gracias a Dios. Se administraron ciento setenta dosis, las que traíamos destinadas para el día de hoy. Sí, fue un poquito por prolongado, venían por grupos y por espacios, ¿verdad? Por supuesto que sí, se les ha informado que veintiocho días después de la primera dosis, se les estará llamando, informando nuevamente para aplicarse la segunda dosis. De igual manera, como lo comentaba el día de ayer, se estará realizando la programación que posteriormente se les hará saber el día y la fecha y el lugar donde se va a estar administrando la segunda dosis. Sí, mañana estaremos en aldea El Astillero de ocho de la mañana a dos de la tarde. Que por favor, asistamos a vacunarnos, ¿verdad? Hagámoslo por nosotros, por nuestras familias y por todas las personas. La vacuna es completamente gratis, la estamos llevando hasta sus aldeas, solo les pedimos colaboración, ¿verdad? Para que puedan asistir y poder cumplir nosotros con nuestro trabajo y ustedes como su deber como ciudadanos, ¿verdad? José Estaban anunciando, ¿verdad? Los dimos cuenta, yo vivo en Colonia del Milagro, y los dimos cuenta que estaban aquí vacunando y decidimos venirlos a poner la vacuna. En este 73, pues muy bonita, fíjese, porque no hay como prevenir ante las enfermedades, porque fíjese que si estamos alentados y viene esta ayuda para nosotros, es una gran ventaja, fíjese que como siempre uno trabaja a veces y los trabajantes, los que trabajamos a veces no los dan el tiempo, pues muy bonita, sí, sí, porque bien atendido, que vengan a vacunarse porque es una protección para cada persona, ¿verdad? Que ya uno vacunado ya anda a evitar un poco de la enfermedad esa tan dura que anda, sí. Me llamo Carlos Humberto Díaz, soy de la aldea Los Cerritos, pues me parece bien efectiva, porque nos ayuda a prevenir diferentes enfermedades, y le doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque Dios es primero, y después las autoridades de salud. Sí, pues yo, en opinión propia, ¿verdad? Hace como un mes, cinco días, sí, verdad, para que todos nos animemos, ¿verdad? Para prevenir esta enfermedad que ha venido a dominar prácticamente el mundo entero, ¿verdad? Sí, verdad, yo en lo personal, va, no sentí ningún efecto secundario de la vacuna, ¿no? Que ya en la tarde, va, yo andaba chamusqueando, jugando fútbol, no sentí nada. Pues, verdad, yo invito a todas las personas, va, a que nos vacunemos, va, primeramente en el nombre de Dios, y que Dios todo lo pueda. Delmi Madaí López, está bien, ¿verdad? Porque es para protegernos, ¿verdad? De la enfermedad que está. Este, tal vez cinco minutos, lo mucho. La moderna, que es bueno, ¿verdad? Venirse a vacunar, porque, para protegernos. Billy Rolando Ávila Valiente, tengo 27 años, los visitos de Aldea del Colosito, pues, la verdad que como por el trabajo casi no me queda tiempo, y ahora un amigo me avisó que estaban vacunando acá, y pedí permiso, y decidí venir, y gracias a Dios todavía llegué a tiempo. Pues, la verdad, me atendieron súper bien, y pues, todo muy rápido, tal vez unos diez minutos de espera nada más, pues, que se acerquen, porque es un bienestar para nosotros, y que no esperen más, pues, está dando la oportunidad acá, y pueden acercarse acá.